Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a hablar de Imperator Rome, un nuevo diario de desarrollo que ha salido esta semana. Y en este diario de desarrollo nos alejamos un poco del foco que pensábamos que iban a ir estos diarios de desarrollo, la verdad. En principio iban a ir sobre reworks a la religión y cosillas relacionadas, pero bueno, como digo, cambiamos el foco bastante. Se divide este diario de desarrollo en dos partes, la primera es el rework, aquí lo estáis viendo, a la lealtad de los personajes, al sistema de lealtad de los personajes. Lo vais a entender muy sencillo con un par de cosas que voy a decir ahora a continuación, ¿vale? Y la otra parte se centra en nuevos países y nuevas provincias, bueno, sobre todo nuevos países, que va a haber en la zona de la India. Así que un diario de desarrollo un poco escuelto, incluso bastante sencillito. Pero bueno, cambios interesantes que se vienen, pues, de forma gratuita en el siguiente parche, en 1.4 Archimedes. Por supuesto, antes de empezar, recordaros lo de siempre, en la web de Paradox hay ofertas. Echadles un vistazo por si queréis, creo que en Steam también, estoy mirando que había alguna oferta por ahí. Porque quería actualizar a la versión deluxe del Imperator y sigue estando carísima y sigue siendo una mierda. Así que a no ser que este por rollo un euro o dos euros, no pienso comprar eso. Pero bueno, y luego eso, que está el EU4 de oferta en el Humble Bundle también, por 15 euros. Tienes todo el juego, así que, coño, compradlo, ¿sabes? Esas cosas. Pero bueno, vamos a echar un vistazo, ahora sí que sí, al nuevo sistema de lealtad. Que bueno, dicen que no están muy contentos con cómo funcionaba previamente. Dicen que era un poco un sistema de blanco o negro. Es decir, que el personaje o era leal a muerte, en plan estaba contigo a tope y eso era intocable. O de repente te odiaba y no había forma ya de recuperarlo y tenías que empezar pues a sobornarle, a darle propiedades, a hacerte amigo de él, a lo que fuera, ¿no? Incluso a justiciarle. Hay una serie, ya hay una serie de opciones bastante grande. Y bueno, que es a lo que hay que recurrir. Y ahora esto, pues en principio va a cambiar, ¿vale? La idea es que, en vez de que la lealtad sea directamente positiva o negativa, por un único modificador, en plan, estoy enfadado contigo porque me has quitado el cargo. Pues ahora digamos que la lealtad va a ser un sumatorio de cosas positivas que tiene el personaje hacia ti y cosas negativas. Aquí lo estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Antígonos Gónadas. Antígoni. Pues tiene una lealtad de 80 y estamos viendo las cosas que tiene a favor, ¿no? 75 de base, es el heredero principal y eres el fundador o algo así, ¿no? Pues tiene a partir de ahí tantos puntos y se le restan 20 porque es un pretendiente. Bueno, pues ahí estamos viendo como la lealtad total es de 80. Entonces, para entender esto de forma muy sencillita, ¿vale? Para que veáis que no hay demasiado rollo. Es, imaginaos el Cruiser Kings 2 como si los personajes fueran tus vasallos. Que, bueno, son tus vasallos. Pues la opinión que tienen de ti, ¿vale? La lealtad va a pasar a ser eso. Que recordad que en el Cruiser Kings 2 paséis el ratón por encima de la opinión que tiene de ti y os desglosan las cosas que tiene a favor y en contra. Pues básicamente, el sistema de lealtad pasa a ser eso. Un sumatorio de las cosas que tiene a favor de ti y en contra del personaje en cuestión. Ya no va a ser como antes, pues que simplemente era una cosa a favor u otra en contra. En plan, me has dado un cargo, te quiero, eres el puto amo. O me lo has quitado, te odio, eres un grandísimo hijo de puta, te voy a matar a ti y a toda tu familia. Incluso aparte de tu descendencia. Y diréis, tracks. ¿Qué coño está sonando? Pues, publicidad. Porque he puesto la banda a sonar el Imperator Rome en un canal que pone una cortinilla al final. Entonces, maravilloso. Entonces, yo que sé, vamos a poner por aquí... Tío, porque nadie la pone completa. Mira que tengo el Spotify para estas cosas. Pues venga, el Imperator Rome. Bueno, a ver... Rimpis. Sisplau. Bueno, tras esta pequeña pausa... Aquí estamos viendo otro ejemplo, ¿no? Dicen eso, ¿no? Que efectivamente la opinión va a ser algo así como la opinión de tus personajes del Crusher Kiss 2. O lo que era antes la opinión nacional de lealtad. Pues eso va a ser ahora la lealtad de los personajes. Así que ya veis, algo muy sencillito. No hay mucho que... Creo que no hay mucho más que determinar al respecto. No tiene muchas más complicaciones. Si me has reborcado el sistema de lealtad, vamos a ver con más claridad todo lo que está pasando. Dicen que antes una de las cosas que pasaba, que daba mucha rabia al jugador, era que de repente, pues pasaba algo en el país. Vale, pasaba algo en el país. Y eso, pasaba algo en el país y de repente un montón de gente se te volvía desleal y el país se te iba a la mierda. Ahora en principio lo vas a poder controlar todo más porque vas a ver claramente por qué es leal o desleal un personaje. Y la idea es que él sea como todo más constante. Que si son leales, sean leales durante un periodo hasta que cambien la situación alrededor de esos personajes. Y esas cosas, ¿no? O sea, que un cambio para bien en positivo, la verdad que tiene buena pinta este sistema. No es algo con lo que yo estuviera especialmente en Mosca previamente, pero me parece que es algo positivo, ¿no? Darle más control, más información al jugador. Me parece que es realmente bueno y creo que es por ahí por donde tiene que ir el juego. Porque hay cosas que realmente cuesta entender muchas veces por qué está pasando, pero bueno. Y ahora vamos con los cambios al mapa. Realmente si queréis... O sea, simplemente voy a explicarlo un poco por encima. Porque la explicación histórica, aparte que yo no tengo ni para joder idea de la historia de la India, salvo algo del siglo XX y tal, puedo tener idea. Pero en general no tengo ni idea de la historia de la India y aquí pues hablan al respecto de estados que existían en la época o que se creen que existían. Y de los escritos que se tienen de la época de distintas leyendas o de archivos históricos que han encontrado y tal. Y que dan a entender pues ciertas ilusiones o ciertos pueblos que vivían en la área del norte y tal. Que no están del todo bien representados. En este caso de la India, en la zona norte y en la zona del sur. Pues eso, básicamente va a haber nuevos países. Más que nuevas provincias, yo creo que en general no hay nuevas provincias. ¿Vale? Pero sí que hay nuevos países. Entonces la idea es que la India va a seguir igual. ¿Vale? Porque muchos de estos países son vasallos de Mauria. O sea que a nivel de poder, de equilibrio de poder, si lo que nos preocupa es que la India vaya a estar más fuerte. Nos han dicho que en ese aspecto estemos tranquilos. Porque el equilibrio en principio va a ser el mismo. Es como que quizá empieza con menos territorios directamente Mauria. Pero esos territorios siguen siendo suyos en cierto grado porque están en manos de sus vasallos. Que me explico, ¿no? Y eso, ahí estamos viendo un poco la zona del sur. Y luego nos hablan también de la zona de Aracosia. Perdón, y las montañas. Que dicen que es una zona muy importante en esta época. Porque es una zona muy disputada entre los Selucidas y entre el imperio de Mauria. Que ya sabéis que existe ese choque al principio. Y puede dar lugar a un nuevo estado griego en la zona. Históricamente tuvo su importancia, como decimos. Se estuvieron peleando, vivía bastante gente. Además parece, así que es una zona bastante interesante. Que va a estar representada ahora. Hay nuevas provincias por ahí. Y va a haber una satrapía nueva. Que va a estar bajo el poder de los Selucidas. Así que por ahí la tenemos. Así que bueno, estas son un poco las novedades de este diario desarrollo, como digo. En principio, la semana que viene... Perdonad. La semana que viene nos dicen que Argeo, que es el director de Imperatoria, ya sabéis. Nos va a hablar de algo muy cercano a su corazón. O sea, que nos va a hablar en principio de algo que él piensa personalmente en juego. Una visión que él tiene. Este tipo de cosas. Así que bueno, creo que se queda un diario de desarrollo, como digo. No muy extenso. No muy jugoso. Digámoslo así. No especialmente jugoso. Pero bueno, que nos dictamina lo de... O sea, nos dictamina, nos revela estos cambios a la lealtad. Que como digo, son muy bienvenidos. Al menos por mi parte. Yo creo que por la de todos los que jugamos con cierta seguridad al juego. Y bueno, lo de la India que personalmente ya me da un poco igual. Más siendo que probablemente sean naciones más o menos genéricas. Que insisto, son... Han dicho por ejemplo nos que son repúblicas. Que históricamente se supone que estaban por ahí. Y tal. Que es como muy bien. Pero en esa zona no juego. O hay muy pocas razones para jugar ahí. Así que... Pues yo que sé. Es como que está bien. Pero sin más. ¿Vale? O sea, no es como que... Me emocione especialmente. O me emocione en gran cantidad todo esto. Como digo, para gustos colores. Y dispuesto a hacer partidas. O sea, me decía por ejemplo Carcagadas. Que estaba haciéndose en el Crusader Kings 2. Una partida en la que como gobernante nórdico. Tiene que tener el imperio de la India. Así que... Bueno, pues... Para la gente que le mola jugar en esa zona. Bien. Luego, por cierto. Igual no se ve bien. Si no... Igual edito este vídeo para que se vea un poco mejor. En principio no se está viendo del todo. Veis que aquí... Hay personajes de estos leales que tienen como la lealtad en negativo. Esto es importante porque en principio es un bug. O sea, los personajes jamás van a tener la lealtad en negativo. Como mucho va a estar en cero. Como estamos viendo al Shisunaga. ¿Vale? Pero en cambio Vargana Chunga y Doctor Maurya están en menos 10%. Dicen que esto es un experimento que están haciendo con uno de los nuevos sistemas que nos tienen que presentar. ¿Vale? O sea, que es medio bug en principio, medio algo que están trabajando. Así que ya veremos más tarde qué es lo que es en México. ¿Vale? Porque en principio... Esto, como digo... No debería verse así. Así que bueno. No es que haya mucha interfaz nueva. En general. O que yo aprecie. Salvo eso de ahí que lo han comentado por ahí por los comentarios. Y poco más chicos. Probablemente haya otro vídeo esta tarde comentando las preguntas y respuestas que han hecho de... Que han hecho el Crusader Kings 3 en Discord. Que la he estado comentando por mi perfil de Twitter si le queréis echar un vistazo. Bueno. Ha habido como 40. Pero bueno. Tenéis aquí el tuit principal. Os lo dejo en la descripción. Por si le queréis echar un vistazo. O si no probablemente haga un vídeo esta tarde. ¿Vale? Voy a copiar el enlace. Y lo pondré por aquí por la descripción. Nada más. Nos está viendo bien. ¿Vale? Eso. Dejo este tuit por la descripción si le queréis echar un vistazo. Nada más chicos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos mañana con más vídeos informativos. O más tarde. Ya veremos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.